Con un beso pequeñisimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñisimo Tú lograste enamorarme Con un beso pequeñisimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñisimo Tú lograste enamorarme Te saludare Siempre te amare Y frente a tu casa noche a noche Yo estaré Un farol azul Otra calle y tú Y bajo la luna Beso y beso tú y yo Con un beso pequeñisimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñisimo Tú lograste enamorarme No te olvidare No te olvidare Siempre te amare Y frente a tu casa estaremos Solos tú y yo Un farol azul Otra calle y tú Y bajo la luna Beso y beso tú y yo Con un beso pequeñisimo Con un beso pequeñisimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñisimo Tú lograste enamorarme Chiqui chiquitita Chiqui chiquitita Oye tú mi mamacita Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme Oye tú me papá Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme